La verdad que sí, bueno, todos preparados para festejar el Día del Amigo, que bueno, ya es un clásico y bueno, siempre está un poquito con todo lo que es el rindis, la comida y los buenos momentos. Claro. Comenzando un poco por lo que es la línea de vinos, estábamos hablando fuera de micrófonos, ustedes tienen la representación de varias bodegas, bueno, como para que uno venga y pueda elegir la variedad que más le gusta, ¿no? Sí, la verdad que recién estuvimos charlando con varias bodegas y preparándonos para lo que va a ser el Día del Amigo. La gente se va a encontrar con varias promos que va a poder adquirir con cajas, en las cuales viene champán de regalo, en la cual va a haber precios bonificados, bueno, después toda la parte de estuchería. Así que todo aquel que quiera disfrutar del Día del Amigo, festejar, regalar, bueno, se puede acercar al local y adquirir un muy buen producto en relación precio-calidad. Claro. Por ejemplo, estas promos, ¿qué precios se pueden encontrar en adelante, obviamente? Bueno, mirá, hoy uno de los caballitos de batalla del negocio, un vino que está muy bien relacionado a precio-calidad y que anda muy bien, es el vino Sin Palabra, que está por caja a 165 o 30 pesos la botella, que anda muy, muy bien. Y, bueno, de ahí en adelante hay varias promos, está la proma de Sinergia 220, la Sinergia Roble con un blanco dulce de regalo, el Pugile, un vino, ya por paso, la barrica de Roble es el vino de uso, un vino muy frutal, muy agradable para tomar, muy rico. Hay una promoción de 300 pesos la caja y te llevas una botella de Champagne Pugile que vale 60 pesos de regalo. Así que hay varias promos con la gente de Bodega Serra, también 320 la caja del producto de ellos, del Roble, con un Champagne de regalo. Y, bueno, en diferentes bodegas van a encontrar promociones, promociones por dos botellas, por tres botellas, la gente de Teateli tiene dos botellas de íntomas, un blanco de regalo. Y, bueno, y cómo se puede ir armando, todo el mundo va a poder encontrar diferentes alternativas en vino y champán y, bueno, poder festejar este Día del Amigo junto a los seres queridos, pasarla bien, disfrutar un buen momento, un asado, una buena comida. Claro. Cristian, esto es lo que tiene que ver con vino, pero también aquí en Chafredo pueden encontrar una extensa línea también de delicatessen, ¿no?, con productos que no son habituales y encontrarlos aquí en nuestra ciudad, salvo aquí en Chafredo, ¿no? Mirá, gracias a Dios, día a día trabajamos para improporar nuevas alternativas en delicatessen, en cosas diferentes que no pueden encontrar en diferentes lugares. Esta semana en toda la línea de patés ahumados, de diferentes carnes patagónicas, lo que es ciervo, lo que es trucha, jabalí, bueno, hay diferentes alternativas. Después patés también de pimientos, de tomates, todos ahumados, condimentos ahumados, líneas de aceitunas rellenas. Después toda la línea de Lupéns, que es una línea de mermelada patagónica en la cual encontrás una onda del sur, más frutos rojos, auco, rosa mosqueta, arándanos, cerezas, guindas. También tienen todo lo que es frutos para tortas y, bueno, después hay diferentes alternativas también en los clásicos que seguimos incorporando, en diferentes escabeches, después líneas de aceitunas rellenas, bueno, los aceites de oliva. Y día a día se trabaja para incorporar diferentes alternativas que la gente pueda disfrutar y tener un touch diferente en lo que es la comida o aquellos que gustan de un almuerzo o una cena con algunas cositas diferentes. Claro. Y estos productos, ¿qué precios rondan aproximadamente? No, los patés son económicos, tenés que hablar de 25, 27 pesos. La línea de hongos es un poquito más cara, pero bueno, son hongos ahumados, seleccionados, tenés que hablar de 60 pesos. Las mermeladas, 40, 45 pesos. Pero como te decía recién, son productos diferentes que no los encontrás en cualquier lugar. Bueno, la idea es seguir distinguiéndose y marcando una tendencia que venimos trabajando día a día.